Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a otro nuevo video, el día de hoy vamos a ver el unboxing de mi nuevo casco y de hecho es un casco que acaba de llegar al mercado, para los que me conocen saben que yo soy muy muy fan de la marca Icon y precisamente de esa marca es el nuevo casco los que me conocen de muchos años saben que siempre uso un Icon, un Varian, un casco grande, más o menos tipo doble propósito pero la marca acaba de sacar este nuevo modelo, miren nada más que belleza de caja y el casco que viene adentro es un I-Flight Helmet Battle Scar 2, así que yo que conozco la marca les puedo decir que de hecho la caja es un nuevo diseño eso está bastante interesante, pero vamos a lo bueno amigos en el momento en el que tú la abres, donde aquí viene el manual, vamos a ver que viene ok, miren un sticker, este se lo podríamos poner al R6 también viene un manual, yo creo que es de como instalar las cosas, como instalar la mica y esas cosas exacto, como cerrarla, como abrirla, como desmontar los interiores, como abrir y cerrar las ventilas y aquí viene un manual con unos accesorios porque le puedes cambiar los colores de los lentes, de la mica, de las tapitas incluso hasta partes de reemplazo, eso nos habla muy bien de la marca y vamos a ver que pasa si quitamos este vamos a ver este, miren viene con una mica y el casco y parece ser que es una póliza de garantía si, parece que si es una póliza de garantía ahora si amigos, vamos a ver que onda con el casco para empezar viene con una funda muy chida la funda no es de las que tiene aquí el como el botoncito que le aprietas, sino que nada más viene así los puros hilos el del variant si viene con el botoncito para que lo deslices, este no viene un poquito más sencillo porque es de una gama un poquito menor sin embargo es el nuevo diseño de Icon amigos miren nada más que belleza fuera del diseño amigos, que es un diseño bastante novedoso porque tiene la mica hasta abajo miren nada más el diseño es prácticamente hermoso, ¿por qué? porque tiene esta sección que es como un corte bastante grande que para los que manejamos motos deportivas pues es importante esta sección y miren tiene un alerón que de hecho es totalmente funcional tiene dos entradas arriba la del frente se puede abrir y cerrar por dentro y quiero que vean estos detalles amigos como son como desfasados del diseño o sea se ve muy muy chido pero amigos lo que más me encantó fuera del diseño ya me iba a comprar este casco pero me lo iba a comprar en otra versión de hecho la otra versión que iba a comprar se llamaba Buena Fortuna y tiene, es azul con un logo japonés aquí muy chido también tiene un dragón atrás pero este amigos, este diseño que es más como tipo militar me encantó eso amigos, eso es lo que más me gustó de este casco ¿por qué? porque para los que no saben yo soy muy fan de este tipo de cosas como tipo militar de hecho por ahí tengo dos o tres chamarras que van muy de acuerdo al estilo y Icon al sacar esta versión con este color créanme que me volví loco cuando lo vi amigos dije ese casco tiene que ser mío y miren amigos tiene lentes amarillos como si fuera ahí un casco muy táctico eso se ve muy chido obviamente los puedes cambiar pero yo no se los voy a cambiar porque está prácticamente perfecto así ahorita tenemos la mica transparente pero viene con una mica dorada yo creo que ahorita se la vamos a poner para que ustedes lo vean bien pero pues vamos a ver antes de cambiar la mica unas tomas amigos de hecho para los que me conocen desde que empecé a correr antes yo tenía un casco como tipo militar ese era un casco ya muy viejo de la marca Icon también y ese tenía un tramado tipo camo que se veía muy chido y ese era mi casco favorito hasta que ya por fin me lo acabé o sea me duró un buen de años ese casco y yo le mandé muchos mensajes a Icon para que pudieran sacar algo parecido porque no habían sacado ya nada de esa serie que se llamaba esa serie se llamaba Operator y era prácticamente igual como inspirada en el estilo militar y de hecho había una chamarra que era tipo militar que venía con protecciones y todo súper chida nunca la pude conseguir también había unos guantes súper chidos que tenían como una calavera aquí igual tipo militar tampoco los pude conseguir solamente mi casco pero en esa época todavía no llegaba Icon al mercado mexicano y de hecho todavía no llega este casco lo tuvimos que importar amigos ¿por qué? porque no hay una tienda oficial de Icon aquí en México así que por eso los cascos Icon son los más exclusivos del mercado bueno no los más exclusivos pero los que más me gustan a mí que no llegan a México y tiene además unos diseños que están súper súper chidos como este amigos solamente que tienen a lo mejor un defecto y ese defecto es que son un poco pesados un poquito pesados que te gusta unos 100 gramos más que a lo mejor un AGB u otro yo he probado muchas marcas de cascos y me encantan los AGB pero en cuanto a diseños me gustan más los Icon amigos por eso tengo el Varian por eso tengo este por eso tengo el otro que ya me lo acabé o sea me encantan los diseños y sí a lo mejor si son un poquito pesados pero no lo vas a notar como yo aparte le pongo los accesorios le pongo la GoPro le pongo el intercomunicador pues también se vuelve un poco más pesado es pesado pero no tan pesado ¿sabes? y de hecho este casco se dice todavía no lo pruebo en la calle que es bastante fresco a pesar de que tenga este diseño de la cara completa en cuanto a las características amigos bueno para los que no conocen la marca esta es una marca estadounidense que está diseñada en Portland, Oregon y realmente por eso no es tan conocida en casi todo el mundo porque es estadounidense pero es una muy buena marca a tal grado de que tiene aquí un world standard que básicamente ellos tienen tanta calidad como para importarlo a cualquier parte del mundo ¿qué me refiero con esto? a que tienen todas las certificaciones la americana la europea la de Australia e incluso la japonesa entonces este casco es bastante seguro y para los que dudan de la marca no se preocupen no son unos novatos realmente saben lo que hacen y por eso es una de mis marcas favoritas de cascos también otra de mis marcas favoritas es AGB y por eso tenemos características especiales por ejemplo aquí viene una cosa que dice Hydro Dry esto es básicamente el material del que está hecho el interior de hecho esto es una pequeña estampa que es básicamente un material si es que llegas a sudar que se seque dos veces más rápido me refiero a todos los interiores son lavables y polergénicos los puedes quitar y poner a lo mejor algunos pensarán que esto es un comercial pero no amigos realmente este casco y esta marca me encantan aunque pues todavía no lo he probado solamente les estoy diciendo lo que yo sé de la marca pero pues este video de eso se trata que veamos yo les diga a ver que tal se me sale este casco ahorita que ya vimos todas las características pues voy a salir a probarlo y ya les daré un review más completo de este hermoso casco que acaba de llegar al mercado y bueno también algo que me gustó de este modelo en específico es que tiene los interiores grises a veces vienen con interiores blancos o incluso ya los modelos más caros vienen con interiores con tramados de cadenas o dibujos así muy chidos que a veces tienen que ver con la parte exterior en este caso los tiene grises está bastante bien la verdad es que combina la verdad es que si combina de acuerdo al casco y además quiero que vean este pedacito que ustedes ven aquí que es una tela este pedacito lo van a ver en pocos cascos ¿por qué? porque este le llaman chain curtain o cortaviento donde evita que de entre aire directamente así hacia la cara y eso hace un casco más silencioso más cómodo e incluso si tienes un intercomunicador pues evita que le dé el aire directamente les digo que esta es una ventila que está bastante chida y además se puede abrir y cerrar pero pues vamos a poner la mica amigos a ver cómo se ve porque simplemente así me gusta así que pues vamos a ver cómo se ve con la mica porque ya lo he visto en fotos y créanme que es una locura amigos así que vamos a cambiarla rápidamente primero vamos a sacar la mica nueva del empaque que para los que ya se dieron cuenta es una mica que es en alusión a al estilo más o menos de un Master Shield que miren nada más qué belleza sí amigos es un poco dorada se ve bien pero vamos a ver cómo se le ve al casco ok estas se quitan bastante fácil obviamente no pueden salir volando con el viento pero es lo que me gusta de Icon que tiene ahí unas formas muy locas de hacer las cosas ok ahora ha cambiado el sistema a diferencia del variant vamos a sacarlo ok dice que hay que seguirla rotando exacto ok qué fácil ahí está ahí está amigos ya nada más hay que volverle a poner sus tapitas miren nada más esta locura amigos está impresionante amigos y me sorprendió lo fácil que es cambiar esta cosa muy muy fácil yo creo que en su momento lo vamos a usar pero definitivamente lo tenemos que usar así nada más esa locura de casco amigos es es hermoso amigos ok justo ahora me están viendo están viendo mi casa pero miren qué belleza de casco amigos rayos de acuerdo amigos vamos a ponernos esta belleza de casco miren nada más no puede ser es hermoso amigos ya me lo iba a poner amigos pero créanme que no puedo dejar de verlo está muy chido es igual talla L como mis AGB está muy cómodo sientes así como la forma del casco está perfecto de hecho si eres talla L en AGB eres talla L en Icon también sientes aquí como está el chingos pero es como de un material muy suave pues no te molesta miren nada más tiene el clásico cierre para las carreras es el más seguro del mercado eso está muy chido si está fácil de poner también no siento que me moleste a la hora de girar bastante cómodo eh ahora vamos a ver cómo se ve con los lentes con los lentes wow está bien chido amigos y bueno para los que no saben la mica amarilla normalmente se usa cuando sales de noche porque te da como más iluminación entonces de día puede que a veces sea demasiado molesto si es que hay mucho sol pero si es un día nublado con esto puedes ver mejor o te digo si es de noche también puedes ver mejor con esta ahora vamos a ver cómo se ve con la mica cerrada qué les parece amigos tampoco no está súper chido les digo que yo soy súper fan de la marca Icon y realmente este no es un video pagado ojalá pero créanme que me acabo de enamorar de este casco amigos yo creo que este va a ser mi casco de diario amigos está muy chido así que pues vamos a probarlo a las calles amigos a ver qué tal vamos a probarlo